Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2 y XE4, utilizando MySQL, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando en lo que era nuestro validador recuérdate que en el formulario de clientes cuando lo ejecutamos, acá lo podemos ver te puedes dar cuenta acá que hicimos las modificaciones respectivas para que cuando elimináramos por ejemplo un campo cualquiera y quisiéramos guardar, nos diera el mensaje que está en nuestro componente ingresa este campo, razón social, clientes, pero en este caso si nos almacenaba el nombre de la persona, registro modificado con éxito y acá por ejemplo en el caso de Merlin no perdía los datos, es decir, si le damos a modificar y quitamos a Merlin, le damos guardar, ve que los campos se mantienen, no me dice modificar y el foco se queda allí en la razón social, entonces vamos a colocar a Merlin, eso fue lo que hicimos, registro modificado con éxito y ahora estamos reorganizando lo que es la parte de aquí del validador que es nuestro componente personalizado para este tipo de campos vacíos. Muy bien, lo reorganizamos para lo que tiene que ver con el post en caso de que sea insert y también para el post en caso de que sea modificar, en ambos casos se utiliza el ds dataset post. Ahora, te recordarás que habíamos dicho que cuando ingresamos un registro, acá el último registro que ingresamos fue Tatiana, vamos a ingresar ahora un nuevo registro, por ejemplo Alberto, y le damos guardar, él lo almacenaba, pero cuando íbamos a incluir otro, por ejemplo rosa, y le damos guardar, entonces me daba un error de no se pudo guardar el registro. Ya habíamos dicho que esto era un problema de MySQL como tal, vamos a ver si nos dejó acá a Alberto, perfecto. Y por ello es que estábamos revisando acá lo que era el information schema, la base de datos information schema desde el MySQL front y veíamos acá que en el table name dentro de toda la cantidad de tablas estamos ubicando tables y dentro de table names está precisamente clientes. Dentro de toda esta serie de campos que hay en tables, tenemos el campo de autoincremento. Aquí en este momento nos dice que tenemos seis registros, pero tenemos que refrescar. Vamos a ver aquí, actualizar. Vamos a ubicar acá la parte que corresponde que corresponde a la tabla. Aquí está, clientes. Y ahora si sale siete, entonces se ha debido refrescar también el campo. Este es table y abajo rows. Esta es cuántas filas o cuántos registros tiene registros tiene la tabla. En este caso tiene siete registros. Y por acá tenemos el autoincrement que debería estar en ocho, exactamente. Entonces este es el número que necesitamos capturar, si ves este número ocho que ves aquí. Entonces, cuál es la codificación que necesitamos realizar desde Delphi para poder recuperar un registro que está en una tabla de MySQL de nombre Information Schema y un campo de nombre autoincrement. Bueno, eso lo vamos a ver en los videos 30, que es este actual y el número 31. Para que nos siga dando el error de no poder incluir dos registros consecutivamente. Entonces, nos vamos acá al módulo de datos. Vamos a UDM. Hacemos doble clic aquí en UDM. Nos va a pasar al Data Modul Create. Aquí en esta parte del Data Modul Create. Nos vamos a ir a la parte de la sección privada. Y acá, en la sección privada, nos vamos a crear un procedimiento que se va a llamar Procedure Asignar ID. Procedure Asignar ID. Necesitamos, precisamente, Asignar un ID. Ok. Estamos hablando de ID. Asignar ID. Asignar ID porque es el problema que existe con el ID de la tabla, de todas las tablas en MySQL cuando son autoincrementales. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que decirle al procedimiento que este va a ser un tipo Dataset, dos puntos tipo T Dataset. Entonces, Control Shift C. Y aquí tenemos a TDM Asignar ID, como lo quieras llamar. Entonces, aquí ya comenzamos con la programación. Y en primer lugar, lo que vamos es a recuperar del Dataset, lo que vamos a hacer aquí, del Dataset en su propiedad Fields. Aquí está Fields, la propiedad Fields. Aquí le colocamos corchete, corchete para recuperar el índice cero, que es el ID, precisamente. Y el valor, Value. Aquí lo tengo. Por los momentos voy a colocarle aquí cero. Porque necesito también, además de Asignar ID, necesito otro de Recuperar ID. Pero este sí va a ser una función. Ok. Entonces, nos vamos aquí abajo y colocamos Function. Recuperar ID. Entonces, esta es una función, necesita devolver un valor. Acá, yo voy a pasar que el parámetro que voy a recuperar va a ser una tabla. Ok. Pero va a ser de tipo String. Y, a su vez, voy a devolver un tipo de datos entero. Tengo que devolver un tipo de datos entero, obviamente, porque es lo que me pide el MySQL. El ID es entero y es autoincremental. Entonces, mira a ver lo que vamos a hacer aquí, donde estaba el cero. Bueno, antes vamos a darle aquí a Control-Shift-C para crearnos el Recuperar ID. Mira, aquí, en el DataFields Value, voy a quitar el cero y voy a sustituirlo por Recuperar ID. Recuperar ID. Y le voy a pasar una tabla que es String. Entonces, aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente, Cibernauta, ve. Aquí, voy a tomar del módulo de datos, mira, ve. En el diseño, yo tengo aquí CDS Clientes. ¿Verdad? Entonces, yo necesito que como mi tabla se llama Clientes. Es más, cada vez que voy a hacer un módulo de datos nuevo, tengo que colocarle el mismo nombre de la tabla. ¿Sí? Para que este código pueda servir para todas las demás tablas. Cuando vayamos a crear el módulo de datos de proveedores, por ejemplo, vamos a tener que llamar a el Client Dataset CDS Proveedores. Vamos a tomarlo de aquí entonces. Nos vamos a la parte del código. Y aquí, en Recuperar ID, lo que voy a hacer es lo siguiente. copy, así, copy, y le voy a pasar a Dataset, Dataset.name, acá, y a partir del número 4. Epa, me faltó aquí un paréntesis. A partir del número 4. Entonces, a partir del carácter número 4, que me recupere el nombre. Y eso es lo que me va a recuperar en el tipo de dato, que es el tipo de dato tabla. ¿Sí? Tipo de dato tabla, que sería clientes, y va a retornar un integer. Integer. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos el Asignar ID. Ahora, en Recuperar ID, vamos a hacer lo siguiente. Nos creamos acá una variable. Una variable que vamos a llamar SQL Query de tipo TSQL Query. Ok. Allí tenemos entonces nuestra variable. Ok. Entonces, en el Begin, colocamos SQL Query, la variable. Y la inicializamos con el TSQL Query, pero .create. Ok. Entonces, aquí dentro del Create, voy a colocar a ella misma, Self. Entonces, ya tenemos allí ese paso dado. Vamos ahora a inicializar la conexión SQL Query, punto. Recuerda que para la conexión es SQL Connection. Ok. Y después del SQL Connection, tenemos que darle dos puntos igual, el nombre de nuestra conexión, que aquí se llama SQL con... SQL con... con una... A ver... Sí. Nos falta el punto y coma. Déjame ver, ya va un momentico. En el diseño tengo doble N. Eso fue lo que pasó. SQL con... Ahora sí. Bueno. Entonces, estarás preguntando, ¿Cómo hacemos entonces para recuperar con una sentencia SELECT? El campo autoincrement. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. SQL Query, punto. Ahora sí viene el SQL. La propiedad SQL. Luego, después de SQL, tenemos que utilizar la propiedad ADD. Es decir, la función ADD. ¿Qué vamos a colocar aquí? Bueno. Aquí colocamos la instrucción SELECT. SELECT. Espera, me llocula aquí. SELECT. El... campo... que vamos a ubicar... acá... el campo... habíamos dicho que se llama AUTO-INCREMENT. Entonces, SELECT AUTO-INCREMENT. Ok. FROM, ¿de dónde viene? Bueno. Viene de... Information guión bajo esquema. ¿Sí? Information guión bajo esquema. .TABLE. 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 A ver. Déjame ver si sé que se llama. TABLES. Pero tengo que decirle. Information guión bajo esquema. Y déjame ver. TABLES. TABLES. Con S. TABLES. .TABLE. Si no... No funciona Cibernauta. Ok. Pero ahora tengo que decirle. Cuál es el nombre de la tabla. Porque... Quiero que esto no solamente me funcione para clientes. Sino... Para todas las tablas. Que estén en un módulo de datos cualquiera. Entonces... Acá lo que voy a hacer es que le digo. WHERE. Y el campo. Sería. Vamos a ver. TABLES. 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 aquí en este caso sería en en recuperar aire aquí en este de aquí te digo esto lo pasó para acá listo entonces tenemos acá con punto y coma cerramos acá lo que corresponde al quote str bueno aquí ahora lo que nos queda es utilizar aquí en la parte de crear aquí colocar un ciclo un ciclo for que vaya recorriendo los componentes y a la vez me pueda utilizar en una comparación que voy a hacer acá me pueda asignar el id antes de que haga el post ok antes que haga el post que ya vimos acá en el formulario base en el formulario base él hace aquí el post pero antes de que haga el post yo necesito tener o saber cuál es el número del id que viene a continuación para que no pueda dar error lo que estamos ejecutando bien vámonos acá por último vamos a ir guardando todo acá este es el vídeo número 30 vamos aquí a proyecto y nos vamos a compa el 6 adm aquí tenemos unas advertencias ok estas advertencias las podemos ver aquí de que el valor de retorno no están declarado aquí tenemos que retornar porque recuérdate que este es una función no la tenemos completa entonces tenemos que retornar y lo vamos a hacer por medio del resort entonces nos veremos en el vídeo número 31 para culminar lo que corresponde acá a nuestro registro de clientes y que pueda incluir más de un cliente a la vez corrigiendo a su vez la particularidad que tiene mysql en este caso con los campos auto incrementales nos veremos entonces en el vídeo número 31 de esta serie un abrazo y hasta entonces